Hablemos un poquito de gracias. Ustedes son muy generosos conmigo. Muy, muy generosos. Se los agradezco. Enormemente, de verdad que sí. Hablemos un poquito ahora, señores, del futuro. Del futuro de Jaime Munguía. Vuelvo y repito. ¿Cuántos rounds ustedes vieron ganar a Jaime Munguía? Yo lo vi ganar entre cuatro y cinco asaltos. Lo que no es poca cosa. No es poca cosa en lo absoluto. Yo creo que Jaime Munguía trajo un buen plan. Trajo un buen plan que le sirvió hasta un punto. Hasta un verdadero punto. Pero Jaime Munguía al final se vio superado por el Canelo. Tiene algo de qué avergonzarse en lo absoluto. En lo absoluto. No tiene nada de qué avergonzarse Jaime Munguía. Yo creo que ante alguien que le superaba mucho en experiencia. Ante el hombre de la casa. Ante el hombre de las apuestas y los pronósticos. Jaime Munguía lo hizo muy bien. Lo hizo de forma espectacular. No lo alcanzó. Pero yo creo que en esta división. En esta división. Que el propio Canelo Álvarez ha despoblado. Jaime Munguía va a tener un futuro. Porque Jaime Munguía. Para mí. Hoy por hoy. Es el segundo. Para mí hoy por hoy. Y ojo que ahí están mis compatriotas William School y Osley de Iglesia. Y ojalá que sigan creciendo. Ojalá que sigan creciendo. Pero hoy por hoy. Yo no veo otro peleador. Con la capacidad de crecimiento. Que tiene Jaime Munguía. Y yo solamente espero. Porque Munguía. Lo he entrevistado en varias ocasiones. Y es un buen muchacho. Eso que hace él no es un acto. Eso que hace él no es para quedar bien con nadie. Munguía es alguien. Genuinamente es un chico. De muy buen corazón. Si estuviera David Benavides. Si estuviera David Morel. Yo les digo. Munguía no le gana a ninguno de los dos. No le gana a ninguno de los dos. Pero hoy. Gracias al efecto de Canelo. Gracias que ambos se cansaron. Gracias a que ambos van a buscar pastos verdes. Pastos verdes. Y ojo. Atentos. Que aquí ha pasado una cosa muy interesante. Atentos. Que aquí ha pasado una cosa muy interesante. Y es que. Artur Beterbiev. Se ha lesionado. Artur Beterbiev. Se ha desgarrado un menisco. Y Artur Beterbiev. No va a poder pelear. Hasta diciembre. Me están diciendo. Hasta diciembre. Y están ahora mismo. Buscando un reemplazo. Para Beterbiev. Porque quieren mantener. A Dimitri Bivol. El primero de junio. Capaz que llaman. A Moreno. Capaz que llaman. A Benavides. A pelear por el título del mundo. Que tiene Bivol. Esto se los dejo ahí. Esto se los dejo ahí. Pero. Beterbiev. Se lesiona. Se rompe el menisco. Y no va a pelear. Hasta. Diciembre. Y entonces. Ahí puede pasar algo. Pero volviendo al tema. De. Jaime Munguía. Jaime Munguía. Yo solamente espero. Que esta pelea con Canelo. Tenga. El mismo efecto. De la pelea. De Canelo. Con Mayweather. Pero si me ponen. Un puñal. En el pecho. Si me ponen. Un puñal. En el pecho. Yo creo. Que Munguía. Lo hizo mejor. Contra Canelo. Que lo que Canelo hizo. Contra Mayweather. Y claro está. Son peleadores muy diferentes. Son momentos muy diferentes. Mayweather. Es uno de los mejores. Mejores de todos los tiempos. Pero. Todos salimos. Convencidos. De que. Mayweather. Había llevado a Canelo. A la escuela. Ahora. Creo que todos estamos de acuerdo. Que Canelo fue superior. Pero la frase. De que lo llevó. A la escuela. Esa frase. No. Aplica. En lo absoluto. Yo creo que. Le dio una lección. Tal vez. Una lección. Tal vez. Pero no llevó a la escuela. A Jaime. Munguía. Y Jaime Munguía. Yo espero que. Haya. Aprendido muchísimo. Jaime Munguía. Que mejoró. Mucho. Mucho. Para la pelea. Contra John Ryder. Y que no. Lo hizo mal. Créanme. En esta pelea. Al lado. De Freddy. Roach. Al lado. De un. Maestro. Espectacular. Si uno pone. Dos más dos. Y entiende. Que Jaime Munguía. Tiene una tremenda. Ética de trabajo. Y que Jaime Munguía. Es un tipo. Súper. Dedicado. A esto. Y que tiene. El maestro correcto. Y que tiene. Tal vez. Un equipo de trabajo. Muy bueno. Tal vez. Estoy. Confiado que sí. Yo creo que. Estamos de acuerdo. Que Jaime Munguía. Tiene un futuro. Bastante. Brillante. Por cierto. Por cierto. De la olla. No estuvo. Encima del ring. Al principio. De la pelea. De la olla. No estuvo. Encima del ring. Al principio. De la pelea. Y esto. Quizás. Tenga que ver. Con que le dijeron. Oye. Está bueno ya. De protagonismo. Está bueno ya. De protagonismo. Y deja que esto fluya. De manera natural. Pero yo sí creo. Señores. Que Jaime Munguía. Va a seguir creciendo. Y que Jaime Munguía. Cuando enfrente. A un Berlanga. Cuando enfrente. A un Envili. O cuando enfrente. Al que sea. Jaime Munguía. Hoy por hoy. Es el segundo. Mejor. Super mediano. Y esta experiencia. Con Canelo. Y el hecho. De haberle aguantado. Todo a Canelo. Y el hecho. De haber sido. Sobreviviente. De Canelo. Con 27 años. Entrando en su prime. Yo sí creo que tiene. Un futuro brillante. Porque. Los que tenían que mandar. En esta división. Se han ido. Así. De forma. Absoluta. Yo creo que. Tiene que estar con la frente en alto. Jaime Munguía. Tiene que estar con la frente en alto. No se. No se apagó. No le quedó. Grande. El escenario. E hizo grande la pelea. Él pudo haber hecho. Lo mismo que hizo. Germel Charlo. Cuando sintió. El knockdown. Charlo se mandó a correr. Miren. La pelea de Charlo. Y se van a dar cuenta. El cambio que hay en Charlo. Después del knockdown. Miren la pelea. Esta que las van a volver a ver. Después del knockdown. Él se queda. Bastante. Bastante. Tocado. Pero en ningún momento. Echa para atrás. En ningún momento. Rehuye. Yo. Felicito al Canelo. Pero también le digo. Que. Jaime Munguía. Se merece. Todo. Todo. Nuestro respeto. Hoy. Para aquellos que decían. Que Jaime Munguía. Es un tirapiedra. Yo siento que Jaime. A pesar de la derrota. Dio un paso adelante. A pesar del fracaso. Aprendió. Algo. Y si. Freddy Roach. Continúa a su lado. Jaime Munguía. Puede pasar. De ser. Ese tirapiedra. Que fue en un momento. A convertirse. En un boxeador. Un boxeador. Más inteligente. Que le falta. Jaime Munguía. Contraataque. Le falta. El timing. Todavía le queda algo. En bruto. Jaime Munguía. Todavía le queda algo. Que no está pulido. Jaime Munguía. Si Freddy Roach. Sigue trabajando. Y continúa puliendo. Los aspectos. Áridos. De Jaime Munguía. Con 27 años. Cuando tenga 30. Ya Candelo. No va a estar aquí. Cuando tenga 30. Candelo. Quizás. Este jugando golf. Así que ánimo. Jaime. Ánimo. Ánimo. Que las cosas. Van a mejorar. En el futuro. Y no. No. No te preocupes. Que todo va a mejorar. En el futuro. Verá. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?